Mamá, ¿me compras un lago? Ey, pues ya ven que ayer mi vecino a la Rosy tuvo reliquia. ¿A poco no fueron? ¿A poco sí, doña Olga? Ay, no, yo ni supe. ¿De qué la reliquia? De San Juditas, pero miren. Que no ajustó de comida la señora. No, pues ya ves cómo es la gente aquí de Taquera. Sí, no llevan un topercito, llevan toda la vajilla. Ay, no, hasta parece que no jartan. Sí, pues, ¿qué se puede esperar de la gente, doña Olga? Sí, ya ves cómo son de mis toperas. Pues es que nomás de un topercito, pues pa' qué tanto. Que yo no llevo mi topercito cuando voy a las fiestas, nomás de uno, ¿verdad que sí? Y luego es que hay mucha gente aborazada. Por eso a mí no me gusta ir a pedir taco, doña Olga. Pues si no nos invitan, pues a qué vamos, doña Olga. A que sí, ayer me mandaste a pedir a la reliquia. Ay, no, no se crea, doña Olga, no se crea. Ay, estos niños, ya ves cómo son los niños ahorita. Es muy socarroncito su niño, ¿verdad que sí? Se vuela, doña Olga. Ya ves cómo son los niños. Le gusta llamar la atención cuando hay gente. Pero ahorita nos vamos a arreglar ahí en la casa, ¿verdad que sí, Miguelito? Y dije, vamos, doña Olga, porque este niño no me deja. Vámonos. Ahí nos vemos, luego platicamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!